Y bueno, sensaciones. Estaba recién Marcelo Barobero muy emocionado, compungido por este momento. Vos también sos un tipo que le diste mucho al Club Pirín. Sí, bueno, la verdad que muy contento. Creo que se termina una etapa muy linda en mi vida, en mi carrera. Creo que llegué al club con esto, con estas ganas de ganar cosas. Y bueno, gracias a Dios, así me voy. Ganando muchas cosas y para mí la alegría es increíble. Siempre recibiste esto, el apoyo de la gente también, que te quieren mucho. Te quieren los de River, te quieren los de Newell's. Sí, bueno, eso es lo que me llevo. Eso es lo que me llevo, el cariño de mis compañeros, de esta gente que a mí no se brindó al máximo. Los dos clubes que me tocó jugar, me brindé al máximo. Me doy muy tranquilo porque dejé todo lo que tenía acá. El Milan te espera, andá. Bueno, gracias.